Cansado de tantas cosas que el diablo ha puesto en tu camino Cansado de tantas basuras que el diablo ha puesto en tu camino En esta noche, en esta noche Chatarachugam, chatarachuchugam, chatarachugam, chatarachugam, chatarachugam No es Maynor Morales, no No es la persona que está aquí, no Es Dios Cuando logras entender que es Dios Todo va a empezar a cambiar Todo, todo, todo Oh Dios mío, dame fuerza Para poder A Satán que me persigue Y yo sin ti no podré Sin ti no puedo No puedo A Satán que me persigue Y yo sin ti no podré 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 Oh Dios mío, dame fuerza De gran Dame más fe y valor Solo en día y vida eterna Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en día y vida eterna Oh Dios mío, dame fuerza Oh Dios mío, dame fuerza Oh Dios mío, dame fuerza ¡Vamos! ¡Vamos, señorita, Hermena Hermena, vamos! Padre, no me dejes, por favor Padre, no me dejes Y yo te seguiré cantando Grandes son tus maravillas Madre, no me dejes, por favor Padre, no me dejes Y yo te seguiré Grandes son Padre, no me dejes Yo te seguiré Padre, no me dejes Padre, no me dejes Padre, no me dejes Padre, no me dejes Creer Chaco, yo te me cortaba, ven que tú estás cordioso Por una traición quieres destruir tu vida, no Por una traición quieres abandonar tus sueños Por una traición quieres abandonar tus metas Por los problemas de casa quieres huir, no Por el rechazo en casa quieres abandonar a Dios, no Por el rechazo en la familia quieres huir de tu casa, no Satanás está esperando que huyes de casa Satanás está esperando que dejas tus metas Satanás está esperando que abandones tu ministerio Satanás está esperando que te quedes callada Satanás está esperando que huyes no Hoy vas a demostrarle a Satanás que el que está contigo es más grande Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Tu corazón se ha secado por tantas basuras que Satanás ha puesto en tu camino Satanás está esperando que huyas como un cobarde Hoy los valientes se tienen que levantar de nuevo Hoy los valientes se tienen que levantar de nuevo Toma, toma, toma fuerzas como un valiente Pelea contra Satanás como un valiente ¡Oh! ¡Santo! 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 Ahí está, ahí está, ahí está Tú eres valiente Tú eres un guerrero Tú eres una princesa de Dios Tú eres un príncipe de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Más Más, 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 más No fue Dios No fue Dios Tienes que entender que no fue Dios Tienes que entender que no fue Dios quien te está amenazando No fue Dios quien te traicionó No fue Dios quien está hablando mal de ti No fue Dios Es la armadura que usa Satanás para dejarte de Dios Es la estrategia que más resultado le ha dado a Satanás Para dejarte de la presencia de Dios Para que tu alma se seca Para que tu alma sienta amargura Sienta soledad Se está quebrantando muchas cadenas Que el diablo y sus demonios ha atado Cuéntame Cuéntame Hay tantas cosas, Señor, que quiero contar Y yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni agotar Ni alejado, Señor, de tu presencia Hay tantas cosas, Señor, que quiero contar Hay tantas cosas, Señor, que quiero contar Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito Más, mijo, más, más Más, mijo, más, más Yo no sé quiénes son los padres De este muchacho Pero hay algo especial en Él Hay algo especial en Él Cuídanlo Muchas veces no valoran a los niños Y dicen ¿Qué es saber? Pero Dios Es el que tiene todo en sus manos Dios extraña escuchar tu voz Dios extraña escuchar tu clamor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás dejando de platicar con Dios? Más 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 Más